¡Prepárense! Ojalá no hubiera llegado a eso. Guardas tus emparedados en tus pantalones. Apuntando a chave. Bomba lista. Toma esto, hippie. ¡Prepárense! 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 ¡No, pero no! ¡Prepárense! ¡Vamos! Ahora yo quiero un emparedado. ¡No quiero hacerlo! Estoy lista para más. ¡Al Black Boop! ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! ¡Estoy sin cuenta! ¡Esto se terminó! ¡Esto se terminó! ¡Esto se terminó! ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! No me va a ver. ¡Así voy! ¡Mi vista está en todo! ¡Victoria! ¡Bendita era! ¡Ganamos! ¡Continuar! ¡Ok! Elige a tu personaje. ¡Peleare por aquellos que no pueden hacerlo! ¡Peleare por aquellos que no pueden hacerlo! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárense! ¡No quiero lastimarte! ¡Nadie puede resistirse al lazo de la verdad! ¡Aquí viene la explosión! Lo siento. ¡Aquí viene el blanco! ¡No puedo contenerle! ¡Pues sí, eh! ¡Tampoco me limitaré! ¡Apuntando a Shaki! ¡No! ¡Estoy de vuelta! ¡Y las cosas no volverán a terminar igual! ¡Sin moverse! ¡He combatido peores! ¡Justo en detrás! ¡Toma escogiti! ¡Levanto el vuelo! ¡Vamos! 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 ¡No ganador! ¡Equipo rojo! ¡Creo que me estoy volviendo al más fuerte! ¡Derrota! Joder Trata de desenmascararme. Será lo último que. Ve a comer otra bolsa de premios. ¿Volver a jugar? ¡Vamos! No confundas mi deseo de evitar la violencia con incapacidad para manejarla. No confundas mi deseo de evitar la violencia con incapacidad. ¡Prepárense! 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 ¡Aquí vamos! ¡Sin moverse! ¡Pepárense! ¡Prepárense! ¡Puedo contenerme! ¡El lazo te obliga! ¡No quiero hacerlo! Oye, eso apenas se sintió. No me va a perder. Ahora yo quiero un emparedado. Veo mi objetivo. Más fuerte que nunca. ¡Hacia en lo alto! ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Bendita Hera! ¡Ganamos! ¡Crujiente! ¡Fresco! Elige a tu per...